...de hacer una marcha y una proclama patriótica. Lo único que puedo decir es que hoy, hoy este día, a casi cuatro años y cuatro meses de ser gobernador, el Estado está mejor. Los indicadores están ahí, los números están ahí. Solamente para citarte un ejemplo, Acapulco hoy está ubicado en un número mucho muy diferente a como estaba hace cuatro años, o cinco años, o seis años. Me parece que es muy importante que el gobernador sea lo suficientemente maduro para entender que hay críticas para mi gobierno. Como también el gobernador está en su derecho de mencionar las cosas que se han dicho. Yo creo que los indicadores están ahí, tenemos problemas, soy el primero en reconocerlo, pero no son los problemas que teníamos hace cuatro, cinco, seis años. 2012 el año más delicado de la inseguridad. Solamente hay que ver los números, específicamente los de Acapulco. Aquí, con motivo de la feria, tenemos un operativo especial. Y también, por otro lado, vale la pena ver el resolutivo de la Autoridad Superior de la Federación. Sin temor a equivocarme, es el mejor de los últimos años para un gobierno respecto al análisis que se le hace a la Autoridad Superior de la Federación. Entonces, yo creo que bajo esos dos datos, seguridad y el tema de la transparencia, sin duda Guerrero está mejor. Y ahí están los números, no los estoy inventando yo. ¿Y el tema de los feminicidios sigue motivando? De los feminicidios yo lo único que te puedo decir es que, por supuesto, estoy con las mujeres, respeto a las mujeres. Voy a hacer todo lo que esté de mi parte siempre para ayudarlas, para protegerlas, para hacer todo lo que tenga yo que hacer. No estoy en la ruta también de promover algunas acciones de protestas, manifestaciones, expresiones. Yo sé mi trabajo y mejor me concentro en mi trabajo. ¿Tiene alguna opinión sobre lo que dijo la alcaldesa de Acapulco, de que esté llevando la marcha o el paro nacional del 9, de que es un motivo para golpear a la... Yo por eso mejor, yo por eso no me meto en el tema, prefiero ponerme a trabajar. En lugar de expresiones, mejor acciones. Ese día se va a dar el día a las trabajadoras del... Gracias, señor gobernador. Felicidades. Por favor.